Aquel día de tu llegada papá estuvo ahí, lleno de sueños y listo para asumir el rol de padre. Ese día también nació su deseo de no sólo ayudar a mamá, sino también de darte siempre y en cada momento lo mejor de él. Nació su instinto de ser el protector número uno de tu corazón y ser la mano que te levanta después de una caída. Nació en él la valentía de no sentir miedo para quitarte el tuyo hacia lo desconocido. Nació un padre sin ninguna experiencia en este trabajo, pero fue el amor por ti el que lo llevó a hacerse cargo de sus tareas como papá. En O Boticario creemos que cuando nace un hijo, también nace un padre. ¡Feliz día papá!